¡Ale! ¡Pero esto no lo grabes! ¡No lo grabes! Españoles... Alforraor Bikes... Ha muerto. Pero volveremos. El martes 15 de septiembre, el canal volverá a su actividad. Como ya os dije en su momento, dijimos que en verano, como teníamos más tiempo, íbamos a subir un vídeo semanal. Pero hemos visto que, comparando, tenemos en abril vídeos de mil visitas y ahora vídeos que apenas alcanzan las 200 visitas. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que en verano la gente no usa mucho YouTube. Y por lo tanto, yo voy a estar editando vídeos todo el verano para en septiembre volver cargadito de vídeos. Así que el martes 15 de septiembre volvemos. Pero antes, el jueves 30 de julio, tendremos un vídeo de cómo era la playa, un caramelito, para volver ya en septiembre, el día 15 de martes. Todos atentos al canal. Nos vemos el jueves 30 de julio y la vuelta oficial con vídeos semanales el martes 15 de septiembre. ¡Adiós, biciclistas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!